Hola amigos, mi nombre es Katy García y me encuentro en la presentación privada de la película Ladrones y Mentirosos. Así que si tú quieres saber más detalles sobre esta película, no te despegues de este tu programa de Cinema Vida. Gracias por ver el video. 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 Es una persona que tiene mucha calle, mucho cafetín, como diríamos. Y pues está pasando por un divorcio. Tiene este hijo, ¿no? Que está metido en el problema de las drogas. Su esposa es una extranjera mexicana que trabaja para un diario muy reconocido del país. Y pues es parte de las cuatro historias que ibanan la película. Me parece que es una gran oportunidad que Poli y Marichal me dieron en un país donde hay excelentes actores que confiaran en mí, que yo soy músico y pintor. Yo lo recibo con muchas bendiciones. Yo lo recibo con muchas bendiciones. Fue un gran taller, una gran escuela y pues Luis Han está retratado de una forma u otra en América Latina. Lo podemos ver en distintos países. Y me parece que tiene que ver con el perfil y el puerto rico que estamos viviendo actualmente. ¿Es la primera vez que trabajas en un proyecto como este? Sí, es la primera vez que trabajas en un proyecto como este y estoy bien satisfecho con el trabajo. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues mira, fue una experiencia grandiosa ya que el director me pudo dar la oportunidad de esto y fue como que algo sorprendente pero estuvo bueno, de verdad fue un gran éxito. Háblame sobre tu personaje. Pues mi personaje es Miguel, soy un muchacho bueno, no estoy relacionado con el bajo mundo, sino que mi personaje como tal es un nene de casa. Al momento que mi hermano lo mata yo decido vengar su muerte. ¿Piensas que esta película de alguna manera puede ayudar a muchas familias que están pasando por esta situación? Mira, la película está bien amplia. Está bien amplia en cuanto a la trama de la película. Tiene un concepto en cuanto a los jóvenes, la sociedad, todos los problemas que están sucediendo en Puerto Rico. Esa película lo explica todo y lo abarca en cinco familias. Bien, Luisito, cuéntame sobre tu personaje. ¿Quién es tu personaje? Pues yo básicamente soy este niño que por los problemas de mis papás he entrado a probar las drogas. Me quiero poner rebelde, en verdad, porque si ellos están hacia el garete yo me puedo expresar al garete también. Ajá. Tú sabes, y pues me voy en ese tour y durante la película me voy dando cuenta entre los problemas de mis papás. Caigo preso, como pudiste ver, y eso demuestra también mucho de lo que está pasando en la calle. Teo, ¿quién es tu personaje? Mi personaje es Iván. En la película yo hago el papel de, como le dicen por ahí, un alicate, que es con todas las drogas empacando, ayudando a los jefes, lo que es soborno y todas esas cosas. Y yo pienso que, bueno, quisiera una película así para que se pueda ver en la calle y más en Puerto Rico, que no se había hecho algo de esta magnitud y de esta manera, para que se vea lo que sí, lo que pasa en realidad. Nadie había tenido los pantalones para hacer algo así. Yo creo que eso es bueno. ¿Es la primera vez que trabajan para que esté con Maestres? Eso es correcto. Yo, pues, no me consideraba actor hasta hacer el casting para esa película y que me cogieran. Uno de mis personajes fue el personaje de Cheo, un muchacho joven que vive con su abuela, tiene problemas económicos. Y no es un muchacho malo, sino que se ve envuelto en lo que es, lo que en verdad la sociedad envuelve a los jóvenes de hoy en día, donde la pobreza afecta a uno y a su familia y cuando tú ves una oportunidad y un camino fácil por donde irte, pues, tomas ese camino y sin tener la educación necesaria para saber qué viene después de esas consecuencias. Y básicamente, pues, mi personaje de Cheo escoge el camino que uno debe escoger y dentro del mal camino hace otra cosa aún peor y termina, pues, donde terminó. ¿Qué tú entiendes que tiene que decirle Cheo a los jóvenes de la actualidad? Bueno, que en el negocio de la calle, en el negocio de las drogas, para decirlo así, simple y como es, solamente hay dos caminos, en la cárcel o la muerte. Y no pienso que haya nadie en el mundo que haya escogido ese camino y no haya terminado tarde o temprano en una o en la otra. Gracias. Éxito. Al César lo del César, coming soon, TNT, no se olviden. Oh, eso fue fuerte, ¿sabe? Sí, Talento de Barrio, la película con este es el video de Daddy Yankee. Espérenla también para Augusto, septiembre, viene en camino, así que... Espérenlo, espérenlo, espérenlo. Espérenlo, 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 espérenlo. ¿Sabes qué? Eso es lo que necesitamos. Se vale todo en este sándwich de salchicha Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo morena, trigueñita o hincha Se vale todo, se vale todo Se vale todo en este sándwich de salchicha Me lo damos un break No hay, no hay Por favor Es cuestión de dos segundos Me voy, abuela Ya va, mi Yo te le puedo asintos para el café Yo me como el gorito por ahí, bendición Cuídate, sí, Dios te bendiga Mami, bájate ¿Qué es lo que pasa? Nos va a coger tremendo el tapón A ver si me puedes ayudar a completar los chavos del colegio Porque es que no me encanta los chavos Esos chavos, ¿dónde están esos chavos? Es de mi trabajo ¿Qué trabajo es ese que paga con billetes de asiento? ¿Coso? Misión completa ¿Y dónde están los dos? ¿Qué onda? Ni a ti ni a mí, mi colega Que falté nada Nunca Hola Mira, te llamó la mexicana Papi, la mexicana tiene nombre ¿No estás de experta? ¿Por qué llevas tan tarde? Estaba inconsciente de papi, eso no tiene nada de malo No, porque ya no me he conversado hace poquito de eso ¿Cómo tú sacaste eso? ¿Cómo que de dónde lo saqué, dónde lo tenías? Abájate A esa edad casi todos los chamaquitos tracatean con droga ¿Y tú qué vas a saber si casi nunca lo ves? Juanra, ¿y qué es lo que vamos a hacer con esta baja? Generar ingresos, eso es lo que tenemos que hacer ¿Y con qué clientes? Con toda esta gente robándonos Yo te voy a ayudar a ti y a tu abuela Pues se lo dejo a tu hermano Tú verás que vamos a resolver ¿Tú me quieres? Marisol, ¿tú me quieres? ¿Por qué no podemos nosotros arreglar esto aquí de una vez a ahora? Yo no le estoy pidiendo a usted ningún favor Yo aquí soy simplemente un administrador Con la obligación de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico Mire, vamos a ser francos aquí Aquí el único factor que cuenta es el billete ¿Los 1.2 millones se pagaron? Sí, señor, se pagaron Yo necesito saber qué piensan mis amigos de todo esto Necesito saber qué piensa el partido Tú tienes que tener más cuidado Aquí los intereses son muy grandes Y la gente por dinero hace cualquier cosa Cualquier cosa Aquí en este país no hay justicia Ninguna Aquí lo que hay un montón de corruptos que se tapan unos con otros Vamos a ir a ver a Chris y hablar sobre la forecasta It was just a very good one Yeah, actually Conducive is just heading out and enjoying a day Neighborhood rather than at least Hey, this is Sandy in the back Can you call Ground and see if we can get some more pillows and blankets? The meeting last night was great I'm sure he's thrilled Ladies and gentlemen, we now begin boarding Will all of our first class passengers please make their way over to gate 17? Good morning, sir. He's dismayed 4D Thanks Ladies and gentlemen, it's like we've run into a little bit of rush hour traffic this morning Unfortunately, it's going to be about a 30 minute delay I appreciate your patience We're currently number one for departure Flight attendants, prepare for takeoff please I'd like to be home with my babies United 93, runway 4 left, clear for takeoff Roger that Sir, CNN's reporting a light civil aircraft has just hit the World Trade Center Man, that's a lot of smoke We got another one We got another hijack 91-75 dropped his transponder We got a possible hijack Weapons, scramble those fighters in over Manhattan Copy that We've reached our cruising altitude of 35,000 feet And I'm going to turn the fastest seatbelt sign off You are safe to move about the cabin Descending rapidly The aircraft is going down, I'm telling you right now Here's one with juice for you No, there he is, there he is right there He'll go right up to Hudson River He's going to hit this guy Oh! Look at that Oh my gosh Two aircraft hit the World Trade Center Just left North, the weather was beautiful There it goes! We have a plane headed toward the Capitol What the hell is wrong out there? May we engage, sir? I am on a plane that has been hijacked Yes, sir, I got F-16 turning and burning toward Washington Two planes just hit the World Trade Center We have to do something right now Arnold, I need rules of engagement Do we shoot this flight down? We have to do it now Because we know what happens if we just sit here and do nothing Back up! I'm Detective Keith Frazier I would love to talk to you This spring Who ever heard of bank robbers escaping with 50 hostages? The perfect crime Tell me what it is you really want Why should I help you? Is the one you never see Does not add up Denzel Washington I think you're stolen Clive Owen You're too damn smart to be a cop Jodie Foster There's only one thing you can be Keep your man back! Inside Man Rated R ließlich Chris Lank Lam Lank Lank Her Lank You Light Lank 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 You Вот U Int Lank 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 Y El personaje de Wanda es un personaje que yo creo que representa muy bien el sentido, la raíz de la mujer puertorriqueña. Yo creo que es un personaje que demuestra que además de ser bellas las puertorriqueñas y vernos bien lindas en bikini y ser románticas, son mujeres bien luchadoras y bien fuertes y eso es yo creo que la esencia del personaje. ¿Es la primera vez que trabajas en un proyecto como este? Aquí en Puerto Rico sí, sí. ¿Y cómo compararías tanto la producción, la dirección? Mira, yo creo que el sistema en que el director trabajó es bien diferente, él tiene una técnica bien diferente, pero él es excelente, es tal vez el mejor director que yo he trabajado, o sea, él tiene una facilidad de expresarte lo que él quiere de ti, no hay ninguna duda, una vez él te dice yo quiero esto, tú lo entiendes perfectamente, él es excelente. La producción, todas las personas que trabajaron en la producción, un profesionalismo, una puntualidad, de verdad, excelente. No tengo ni una cosa que quejarme, nada. A mí me asusta el tipo ese, a mí me asusta, porque es un tipo que hace lo que tenga que hacer para sobrevivir, para mejorarse, y es un tipo de carácter que es muy conocido en el elemento criminal. O sea, es una persona normal que cruza las líneas, o sea, todos somos capaces de cruzar o no cruzar, de escoger, de elegir. Y él es un tipo así, normal, pero él ha elegido cruzar la línea de la ley, de lo que es permitido por la sociedad. ¿De qué trata la película? Bueno, la película trata de la problemática del Puerto Rico contemporáneo, y vemos el impacto que está teniendo en la familia puertorriqueña, el trasiego de drogas, la corrupción gubernamental, que está afectando la moral del puertorriqueño, de la familia, de todo el mundo, porque cuando hay corrupción, se cuela por todos lados. Y queríamos hacer una película que en realidad que reflejara lo que está pasando en Puerto Rico, a ver si la gente empieza a tomar un poco de conciencia. Y no es que pensemos que el cine vaya a revolucionar o a cambiarle la cabeza a la gente, pero en Puerto Rico hace falta que la gente se vea en películas, se reconozcan, y empiezan a cuestionarse para dónde vamos nosotros. Hay mucho talento nuevo en la película. ¿Cómo fue ese escogido del casting? Bueno, nosotros desde un principio sabíamos que queríamos usar muchas personas que no fueran actores. Eso nosotros lo aprendimos trabajando con un director inglés, que se llama Ken Loach, que él hace todas sus películas así. Y parte del encanto no es que haya nada malo con los actores, porque uno mezcla actores con no actores. Lo que pasa es que el no actor te da una frescura y una cosa que muchas veces el actor profesional no tiene. Y a la vez, al juntarlos, el no profesional adquiere confianza viendo al profesional al lado, y al profesional se le quitan los manerismos y se convierte más natural porque tiene una persona real al lado. Y queda una cosa que a nosotros nos parecía que era más cercana a la realidad. Y para nosotros eso era bien importante, que la película, que la gente la viera y pensara, así mismo es. Y la forma en que bregamos, por ejemplo, a los actores, ningún actor tuvo nunca el guión completo. Se le iba dando el guión pasito a pasito, unas paginitas hoy, otras paginitas mañana, que ellos todos no sabían cómo iban a acabar sus historias, que los mantenían en el momento. Ya no sabían, no voy a actuar así porque va a pasar esto. No sabían. La película todavía no sale. Esta presentación fue exclusivamente para los actores, como Magda Rivera, que está aquí. Que se votó. Para los actores y los técnicos, más que nada, para que la vieran y para empezar a negociar con los teatros locales para ver cuándo la sacamos. Yo anticipo, no sé en el momento, pero anticipo que saldrá en el otoño, septiembre, octubre, algo así. Pero es algo que tenemos que negociarlo todavía. Además de presentarla en los cines del país, ¿piensan exportarla a otros lugares? Sí, bueno, ahora mismo estamos en el tour de los festivales. Vamos a ir a Cleveland, a Phoenix, a Chicago y se me olvida dónde más. Pero más que nada nos interesa llevarle la película a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Recently, I planned the perfect bank robbery. Get down! I would not get too comfortable in here if I were you. No, I got the cable guy coming on Wednesday. Move against move. Come on in. You gotta be crazy to go in there. Like a fox. Mind against mind. Tell me what it is you really want. You don't know the story. They bugged us. Keep your man back. Till you get inside. This ain't no bank robbery. Inside Man. Rated R. Ahí viene el amolado. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Come on. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What's up? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!